Música Vasco Rico, nuevos campeones de parejas Lo dijimos, era ganar o ganar No nos interesaba como íbamos a hacer ganarles Pero hoy, estos campeonatos se quedan aquí en Monterrey Y se quedan en las mejores manos, en la de los delincuentes Era una promesa que teníamos de hace mucho con nuestro hermano Galactar Esta lucha era dedicada 100% para él Hoy son los equipos, el que él usaba cuando perdió la máscara aquí en este gran coloso Como la que lo conoció, por este gran coloso Seguimos campeones, ante algunos grandes luchadores Pero, como lo digo el herretero, este campeonato no da a nosotros Es de toda la gente, y especialmente a nuestro hermano Galactar Así es Rico, ¿el fin justifica los medios? Exactamente, no nos importa si la gente nos apoya o no nos apoya Nosotros somos de Monterrey Pero no ocupamos el aplauso ni la aceptación de la gente Nosotros solos nos merecemos y nos ganamos el lugar El lugar que ya tenemos Y el lugar, aquí está señores Nuevos campeones de parejas El chiste es ganar, sea como sea Y feliciten a los nuevos campeones de caos Yo creo que es la mejor pareja que hasta ahorita ha estado en caos Por eso somos los delincuentes Somos los amos del negocio Así que, hay delincuentes para el rato Y señores, hagan fila Vuelvo y Escoria Ustedes Se ganaron La primera oportunidad Pero por ahí llegó Delta Y no sé quién más quiera Pero no se les interesa Es un luchador retirado Para mí es un luchador retirado que ya tiene más de dos años inactivo Ha luchado en las aritas esas de Santillo Pero yo no sé por qué dice Cámara Lucha Libre Y yo no lo veo vivo al señor La gente La gente se quiere colgar de nosotros El momento es de nosotros Y nosotros decidimos Quién y quién no Así que, hagan fila señores Que nosotros vamos a decidir Por ahí una sorpresa agradable Llega Galactar a entregarles los campeonatos ¿Cómo se siente? Lo que nosotros te prometimos Esta lucha era especialmente para ti Esos campeonatos Te los prometimos Desde que estás inactivo Y ahora el resultado Ahora vamos a defendernos con capa y espada Porque los campeones Es para mucho rato Galactar Un emotivo homenaje Que se te realizó el día de hoy La verdad, este Inesperado Inesperado el homenaje Yo Después de que me subí a entregarles los campeonatos Yo venía bajando de Ya, salida hacia Hacia vestidores Pero para en seco Me regresan Porque sube Suben ellos Suben mi esposa Y bueno El reconocimiento de ellos Y la gente Inesperado Y en verdad que Fue muy emotivo Fue muy emotivo para mí La gente La gente te ovacionó La gente te quiere La gente espera tu regreso Sí, este Yo le agradezco en el alma A toda esa gente A la que me apoya A la que no Digo, bueno No estamos para darle gusto a todos Pero Pero si es esto Yo los traigo muy metidos aquí Este Hace 22 años Que Que yo ejerce este negocio Y bueno Como Hace 22 años Ejece este negocio Aquí ves La gerencia del negocio Eh Buscan que se sume alguien más O ya definitivamente Está completo el negocio A ver Aquí ya no cabe nadie más Aquí solamente Somos nosotros tres Mucha gente Quiere unirse Pero no toda la gente Está Al nivel de nosotros No toda la gente es digna Recuerden una cosa Nosotros somos la sal El negocio Los líderes Solamente Somos nosotros Te lo dices No toda la gente No toda la gente No toda la gente